Voy a estar aquí en Monterrey. Primero que nada, muchas gracias por esta entrevista. Voy a estar aquí en Monterrey, súper emocionado y contento con este show, que justamente es mañana en el Auditorio Pabellón M. Los boletos los pueden conseguir por Ticketmaster. Estoy súper emocionado. Es la primera vez que me presento en este recinto. Estás invitadísimo. Están invitadísimos todos, de verdad, a ir a verlo. Es un show de comida que se llama Ser Loca. No es fácil. Cuéntame un poco acerca de este espectáculo. Ser loca no es fácil. Digo, de entrada, podría el título, te suena algo gracioso, que la gente se va a divertir de principio a fin. Pero cuéntame, ¿en qué consiste? Si el show se llama Ser Loca no es fácil, porque para empezar no es fácil. Yo le digo a mis amigas, siempre me lo han dicho. De que no, a veces me dicen que estoy loca, pero estar loca no es fácil. Yo tengo un show de comedia que se llama Se los hallo jamás, que es el show pasado, donde también ya lo habíamos presentado acá en Monterrey. De hecho, ya tiene dos años que no venía a Monterrey a presentar el show por pandemia y todo ese rollo que pasó. Entonces, es como la evolución de todo lo que viene siendo este show. Es un show de comedia donde los personajes en el escenario te cuentan lo difícil que es ser mujer en muchos aspectos, según ellas, de una manera súper cómica, donde la mamá te está contando que ser mamá no es fácil, que los hijos no nacen con instructivo. Es un show de comedia completamente show. Es un show de comedia. Es algo que quiero que sepan. Tenemos música, luces, tenemos bailarines en el escenario, cambios de vestuarios. Es algo muy completo, muy interactivo. Es completamente para toda la familia, para que vayan, se diviertan. Y pues nada, no hay mejor terapia que la risa, así que un ratito, son casi dos horas de diversión. Así que están invitadísimos. Y pues nada, estoy contento y emocionado porque Monterrey ha sido la casa que siempre nos recibe con los brazos súper abiertos. Y pues ahora en este recinto, pues mira, shake it, shake it, pero feliz. Oye, y cada vez que vienes como que el recinto va creciendo y creciendo. O sea, ¿cómo es eso? Al rato en la arena Monterrey, a lo mejor te vamos a ver ahí, ¿no? Cada vez. Está oyendo. Fíjate, yo llegué, me presenté en el río 70. Luego de ahí me presenté en otro recinto que se me olvida el nombre. Luego me presenté en el que está en una plaza. El show center. Y ahora me presento en el pabellón. Entonces, este, va creciendo a ver cómo nos va. La cosa es que estemos los que tengamos que estar y que nos reíamos los que tengamos que reírnos. Porque también es que la gente vuelva a confiar en salir, en volver a estar. Bueno, apuéstenle al teatro, de verdad, no solamente conmigo, sino con mis compañeros de teatro que también hacen obras. Este, apuéstenle a ir, a divertirse un rato, a salir en familia. Porque la verdad es que no se van a arrepentir, se la van a pasar muy bien. Oye, ¿y este show ya está muy delineado en lo que se va a tratar? O a lo mejor también cambia en ciertas cosas que tú ves al público, ¿no? No sé si cambia también, dependerá de eso. Es que tú traes una línea de un show, pero obviamente el show se va manipulando en base a cómo el público está reaccionando contigo. Obviamente todo el tiempo va evolucionando, todo el tiempo va cambiando dependiendo de cómo el público está reaccionando. Entonces, sí, es justamente como lo dices. Tú traes una línea, pero el público lo va llevando. Oye, ya son ocho años. Estaba viendo de que ocho años que ha pasado todo este fenómeno de Mario Aguilar. Cuéntame, ¿cómo ha cambiado tu vida? ¿Cómo sientes tú? ¿Cómo lo has vivido? Sí, fíjate, ya van ocho años de creación de contenido en internet. Jamás me imaginé que esto se fuera a volver mi trabajo y que el crear contenido me llevaría a hacer música, a hacer teatro. Jamás me imaginé. Yo estudié sistemas computacionales, nada que ver con lo que estoy haciendo ahorita. Pero de verdad, me ha cambiado la vida para bien. Yo siento que a veces la fama o algo a las personas que les llegan es tan efímera porque creen que les va a durar para siempre. Pero yo trato de esforzarme todos los días de seguir creciendo, de seguir apostándole a un equipo, de crear empleos para otras personas que no solamente se hagan ansia para mí, sino que mi equipo de trabajo crezca junto conmigo. Y creo que esa ha sido la clave del éxito. ¿Cuál dirías que es tu siguiente meta en esta profesión? Fíjate que hace poquito grabé doblaje para una película nueva de Bob Esponja que ya está en Netflix y sé el personaje.